Décima segunda estación, Jesús muere en la cruz. Junto a Jesús se encontraban dos malhechores que también habían sido crucificados. Y mientras los soldados se burlaban de él, Jesús oraba por ellos y por toda la humanidad. Padre, perdónanos. ¿Por qué ellos no saben lo que hacen? Ha salvado a otros. Que se salve a sí mismo si es el Hijo de Dios, el elegido. Sí, sí, sí. Es el rey de los judíos. ¡Sálvese usted mismo! Entretanto, los criminales que estaban junto a él le hablaban. ¿No eres tú el Mesías? ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros! Jesús, cállate. No temes a tu Dios. Tú que estás en el mismo suplicio. Nosotros lo hemos merecido y pagamos por nuestros crímenes. Pero él no ha hecho nada malo. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. En verdad, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. A sus pies, su madre, María y su discípulo amado lo contemplaban. Mujer, Ahí tienes a tu hijo. Hijo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo se llevó a María a su casa. Ya desde el mediodía se oscureció toda la tierra. Hacia las tres de la tarde, Jesús gritó con voz fuerte. Elías, Elías, Lema, Sabachtoni, Que quería decir, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Algunos decían que estaba llamando al profeta Elías. Luego de un tiempo, Jesús volvió a dirigirse a los presentes. Tengo, Tengo sed. ¡Ey, tú! Sí, diga. Coge esa caña y en la punta pon una esponja con ese vino abinagrado que está allí. Como mande. ¡Tome! ¡Abra la boca! ¡Tómeselo! Si no, ¿para qué pidió? Todo se ha cumplido. Cuando ya todas las personas lo daban por muerto, Jesús se pronunció con un fuerte grito. ¡Padre! En tus manos, Encomiendo, Mi espíritu. Y en aquel momento, Expiró. En aquel momento, El velo del templo se rasgó. La tierra tembló y las piedras se resquebrajaron. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que estaban muertos resucitaron. El soldado romano, que estaba junto a Jesús, tomó una lanza y le atravesó el costado. En aquel instante, salieron de esta herida agua y sangre. Y en aquel momento, el soldado se conmovió. Verdaderamente, este era hijo de Dios. ¡Gracias! 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 El haber cumplido es el broche de oro de alguien que asume el momento decisivo de su existencia, la muerte. La conciencia del deber cumplido, a pesar del dolor y del misterio que encierra la muerte, produce honda satisfacción, produce gran alegría. Podemos afirmar que un buen final es un buen comienzo. Por eso el mismo Jesús nos dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, porque yo tengo un corazón humilde y descanso para todos.